Yo digo que el PLD y el grupo de Danilo quieren a su libro en este país y que son unos provocadores que no les temen a nada. Miren señores, a propósito de esa inquietud tuya, yo hoy, por coincidencia, tenía un radio prendido, una emisora de la capital. Ya yo había visto en color visión el show de mediodía, pero, ¿cómo que pasa eso por acto? Pero después, yo hice en un radio, la emisora rumba, para más decirle. Señores, miren, yo quisiera que ustedes hagan lo mismo. Y yo sé que muchos de los que están aquí, si no en esa emisora, lo han visto en otra emisora. Miren, pasaron, violatorio a la ley, violatorio a la ley, bueno, el PRM hoy y varios partidos de oposición están llamando a la Junta que para esa publicidad descontrolada que tiene Gonzalo Castillo. Miren, sin mentirle, miren, sin mentirle, en tres minutos, oigan esto señores, en tres minutos, pasaron anuncios de Gonzalo Castillo diez veces, diez veces en tres minutos. Y cada cinco minutos, un anuncio de Gonzalo Castillo. Oigan, y eso es una provocación. Es una provocación que esta gente quiere llevar a este país a una desgracia. Porque la ley prohíbe que hasta que no pasen las elecciones municipales de alcaldes y regidores, los aspirantes a senadores, a diputados, a presidentes de la república y a vicepresidentes no pueden tener publicidad. Y Gonzalo, atento a ella y gobierno, miren, una cosa provocadora, una cosa avasallante. Yo digo, coño, pero ¿y qué es lo que tienen en mano esta gente? ¿Qué es lo que tienen entre manos? Porque viendo esa vaina que se ha estado produciendo de repudio, esta gente desafía a este pueblo. Es que tienen algo entre manos. Entonces, yo digo, yo digo, y me decía un amigo que fue peledeísta hasta los otros días, una persona que yo quiero mucho. Me dice, mire, Omar, esa gente para sacarlo no va a ser tan fácil, esa gente no se van a ir tranquilos, esa gente hay que sacarlo. Y él me planteaba que él veía el asunto con preocupación y él señalaba que la oposición toda tenía que unificarse en un solo bloque y de poner, que yo lo he planteado aquí en este programa varias veces, y de poner ambiciones. Porque ese grupo está desafiante, ese grupo del palacio está desafiante, porque es un desafío, señores, como este hombre que sabe, y este grupo que sabe que la ley no le permite. Porque es un desafío, y un desafío en la peor circunstancia. ¿Ustedes saben por qué es un desafío? Porque miren todas esas manifestaciones de protesta, y estos tipos no le prestan atención a eso, ni respetan eso, ni siquiera se recogen. No, no, vienen desafiantes. Oigan, yo conté 10 anuncios, se los juro, se los juro, en 3 minutos de Gonzalo Catillo, 10 veces repetido el anuncio. Y cada 5 minutos, entonces lo repetían 2 veces. Eso lo escuché yo hoy, que yo, yo me indigné y me quedé asombrado, digo, pero Dios mío, pero ¿y hasta dónde es que este grupo quiere llegar? ¿Hasta dónde es que este grupo quiere llevar este país a una tragedia? Si esa oposición no se empantalona firmemente, y el país, y los sectores como la iglesia católica, el empresariado, miren, yo tengo cualquier desgracia aquí en este país, yo estoy viendo esto con preocupación.